¡Oh! Es el único que vio a la estrella. En otro lugar, Tres Camellos también la vieron. ¡Gualo! Los Tres Camellos eran muy curiosos y a la mañana siguiente partieron de viaje para ver hacia dónde iba la estrella. Les esperaba un largo camino. ¡Ya no puedo más! ¡Estoy reventado! ¡Quiero echarme una siesta! ¡Ya! Siempre te estás quejando. Te quejas como Ricardo cuando tiene que montar en bici. ¡No me quejo! ¡Como Ricardo! En dos o tres horas habremos llegado. Ya, pero seguro que nos vamos a perder. Pero si somos de la casa del GPS. Tranquil. Ah, bueno. Eso me tranquiliza. Pero sigo cansado un montón. Al cabo de unas cuantas horas, los Tres Camellos llegaron a una ciudad y no se les ocurrió otra cosa que colarse en el palacio para buscar la estrella. Vamos, sal ya. ¿Seguro que se ha ido el soldado? No me gustaría que me pillaran, ¿vale? Fijaos con qué facilidad me deshago del soldado de la puerta. No perdáis detalle. Lo voy a hacer sin mirar. ¡Sí! ¡Toma ya! Los Tres Camellos se colaron en el palacio. ¡Oh! A mí colarme en el palacio no me asusta, ¿eh? Yo tampoco me asusto fácilmente. Sois unos cagados y os asustáis con cualquier cosa. ¿No es verdad? Tal vez antes. Ahora soy más valiente. ¡Y yo también! ¡Soy súper valiente! Pues tengo ganas de comer algo. Y yo me comería una de calamares, unas bravas, unos chopitos, unas gambas y una ración de... ¡Qué susto! Quítate de encima. ¡Pesado! Chicos, aquí no hay nada. ¡Vámonos! Los Tres Camellos continuaron su camino hacia otra ciudad. Creo que por fin hemos llegado. Pues ya iba siendo hora. No vamos a ver la estrella hasta que se haga de noche. Pues para pasar el rato voy a cantar unos villancicos. ¿Pero nosotros qué te hemos hecho? Por lo visto, ahí dentro hay un niño recién nacido que es una monada. ¡Vamos! Pues a mí me encantan los recién nacidos. Noche de paz Noche de amor Todo duerme en delito Bien hallados Mirra, yo le otorgo Yo incienso Yo he traído algo de oro Es que estos son un horrácano Gracias Ha sido un placer Creo que me estoy emocionando Ha sido un viaje muy largo Pero al final Ha merecido la pena Para traer estos estupendos regalos Sí, la mirra Pues con el incienso nos hemos lucido Al final La estrella les guió hasta el niño Y desde entonces Cerebramos ese día ¡Feliz Navidad! ¡Esperad! ¡Esperad! ¡No os vayáis todavía! Que después hubo una fiesta y falta lo mejor Pero... Pero... Eso os lo contaré otro año ¿Vale? Así... Y así... Y así... Y así...